El siguiente programa es apto para todo público. Desde la ciudad que es un sueño de Dios, atravesada por siete ríos, aquella que se levanta en medio de la tenacidad de sus gentes y se envuelve en su residencia, la bella ciudad de Cali, presentamos su programa Metrópoli TV. El análisis y la opinión de las noticias locales y nacionales, invitados especiales y mucho más. Metrópoli TV, porque la ciudad es la gente. Metrópoli TV, conduce JJ Caicedo. Bienvenidos. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11, vía Cali Candelaria. Comunícate al 322-711-5054. Cali también es música más cerca de usted. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11, vía Cali Candelaria. Comunícate al 322-711-5054. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a Metrópolitev, el magazín de la familia Valle Caucana, porque la ciudad es la gente. Hoy es 28 de julio del año 2022. Nos complace estar nuevamente con todos ustedes allí, en casita a lo largo y ancho del suroccidente colombiano, a través del canal CD Global TV, por Legón y MCAN, en el canal 12 y 112. Señoras y señores, esta semana, pues, la capital del Valle del Cauca, la sucursal del cielo, recibió con beneplácito esos 486 años, cumplió 486 años de fundación y lo recibió con una buena noticia, como quiera que sea, que se decretara o declarara a la salsa, el género de la salsa, como patrimonio cultural e inmaterial de nuestro país. Eso es un buen logro y felicitamos, obviamente, a quienes han contribuido para que se lleve a cabo esta declaratoria. Igualmente, esta semana, el día de antier, la noche del martes, se presentó el deceso de uno de los artistas más íntegros y más queridos también por el mundo entero, a nivel de nuestro país. Se trata de Darío de Jesús Gómez. Darío Gómez, el rey del despecho. Vamos a tratar de comunicarnos en esta emisión con una persona muy, muy cercana a, precisamente, a ese gran cantautor como lo fue Darío Gómez, a uno de los comunicadores muy apreciados y respetados que tenemos aquí en la capital del Valle del Cauca. Después de estos mensajes comerciales, vamos a establecer comunicación con uno de nuestros amigos y comunicadores, locutores de la capital del Valle del Cauca. Pero también digamos que la gobernadora del Valle, Clara Luzo Roldán, ha solicitado mayores recursos para el Valle del Cauca a fin de hacer una reactivación eficiente de la economía en nuestra comarca Vallecaucana y el anuncio lo ha hecho precisamente ante el Gobierno Nacional. Vamos a ver la nota, por favor. Para reactivación económica, el emprendimiento, los recursos que hemos puesto hasta el momento que son más de 60 mil millones y que vamos a poner este año 30 mil, estaríamos logrando 90 mil millones solo con recursos del Gobierno Departamental. Si el Gobierno Nacional nos pusiera eso mismo, eran muchos más los emprendedores que podríamos ayudar, muchos más los agricultores que podríamos apoyar. Con estas palabras, la gobernadora Clara Luzo Roldán instó al Gobierno Nacional a garantizar recursos para continuar con el desarrollo de proyectos estratégicos para la región y pidió al Bloque Regional del Valle unir esfuerzos para que se materialicen las iniciativas que le apuestan a la reactivación económica del departamento. No esperamos que nos pongan todo, pongamos. Yo estoy dispuesta a poner la mitad de lo que el Gobierno Nacional ponga para esos temas como el emprendimiento, como el plan frutícola, que es un tema que el doctor Petro ha abordado y ha dicho que quiere reactivar mucho el campo. Bueno, yo estoy dispuesta, si a mí me ponen mil, dos mil, tres mil millones, pues yo raspo la olla y pongo lo que el Gobierno Nacional ponga. Pero hagamos los procesos en conjunto. Esa es una de las cosas que le queremos presentar al nuevo gobierno. Todo es con plata, todo es con cuentas, no con cuentos y eso es lo importante de que nosotros, primero como bancadas, establezcamos nuestras prioridades para luego presentarse al Gobierno Nacional. El llamado a la mandataria fue acogido por los gremios, academia y congresistas que hacen parte del Bloque Regional. Tenemos que enfocarnos en los proyectos más importantes para el Valle del Cauca, pero no dejarlos en el papel, sino avanzar con todo este bloque de senadores y representantes para que sea una realidad esa apuesta que tiene el Valle del Cauca. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Comunícate al 322 711 5054. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Comunícate al 322 711 5054. Señoras y señores, 4 de la tarde, 34 minutos. Estamos en Metropolite TV, el magazín de la familia Vallecaucana, porque la ciudad es la gente. A esta hora nos complace comunicarnos con uno de los locutores más destacados, queridos también, simpáticos, de la capital del Valle del Cauca. Se trata de Nelson Moreno Holguín, uno de los hombres directores precisamente de Radio Calidad de RCN y le hemos contactado porque queremos conocer un poquito más de esa experiencia, de ese acercamiento y como quiera que sea, pues, de esa lamentable noticia que ha entristecido al pueblo colombiano y a la música popular. Y Nelson es uno de los abanderados en la difusión precisamente del género popular hace muchos años en los distintos medios de comunicación. Nelson, bienvenido a Metropolite TV. ¿Cómo me le va? Hombre, JJ, muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha, que nos ve aquí en Metropolite. Tú lo decías, muy triste, acongojado, porque la gente sabe de mi cercanía, de mi amistad fundamental con Darío Gómez, el rey del despecho. Muy triste cuando me llaman a informarme, él murió a las 7 y 30 y a los 15 minutos me llamó Olga Lucía, la esposa, y fue muy triste ese baltado de agua fría porque Darío estaba muy bien de salud. Yo hacía 7 días había hablado con él, le pregunté precisamente por su salud, me dijo, no, estoy muy bien, Nelson, mucho trabajo en la agenda full este año. Había ya fechas vendidas para el 2023 en Estados Unidos, en España, en toda Colombia, pero así es la vida, JJ, y de tradicionera, diría yo, la muerte de un hombre, él murió, un infarto fulminante y se nos fue Darío Gómez, el papá de los pollitos, el más grande artista colombiano, JJ, del género popular. Hay luto en la música colombiana. Yo viajo esta noche a Medellín, precisamente a acompañar el sepelio de él este fin de semana en la capital de la montaña. Nelson, de esa cofradía, de esa relación que usted sostenía con Darío, con el rey del despecho, ¿qué es lo que más recuerda usted como a título de anécdota, Nelson? Hombre, Jota, anécdotas hay muchas. Me han preguntado mucho ayer y hoy colegas de la televisión, de la radio, por Darío. Yo estaco en Darío su humildad. Darío nunca dejó de ser humilde. Lo conocí cuando nadie lo conocía a él, cuando llegaba a Cali con los discitos de 45 revoluciones por minuto, los LPs, en esa época no había nada de tecnología ni redes sociales cuando él empezó. Solo estaba Radio Calidad porque tampoco había mis horas de FM en Cali. Un hombre muy humilde, campesino, de una vereda de San Gerón y Mantioquia y luchó y luchó y luchó porque era un virtuoso para escribir canciones, conectaba con la gente con sus letras sencillas, pero de gran profundidad para el amor, para el desamor, para el despecho y luchó hasta convertirse en el número uno, pero siempre conservó la humildad. Usted le encontraba a Dios sencillo, humilde, nunca presumió de nada. Tenía imagen, dinero, nunca presumió de nada. Y otro aspecto que destaco de Darío era su gratitud. Hay una cosa importante de cualquier ser humano, JJ, y es la gratitud. El ser humano que se olvida de quién le dio la mano un día, de quién lo apoyó y después ni lo mira, es una persona para mí mala gente. Darío era un hombre grato, siempre reconoció que gracias a la radio se hizo famoso en toda Colombia y aquí en el valle pues mencionaba la labor mía y la labor de radio, calidad, emisora, que usted sabe fue pionera en la difusión de la música popular y del despecho. Desde esta cuenta Darío eso, su humildad, su gratitud, su cercanía con Dios. Él siempre decía Dios me tiene vivo, con Dios voy a estar siempre, y ahora ya se fue a estar a la diestra de ese Dios. Darío fue un buen hombre en toda la palitud de la palabra. Cuando alguien fallece en JJ todo el mundo era buena gente. Es que en el caso de Darío, Darío si era un personaje, una personota bonachona, un hombre noble en toda la palitud de la palabra. Antes de llegar a los estudios cuando lo tenían ustedes aquí en Cali, Nelson, ¿cuáles eran esas expresiones que él manifestaba, reflejaba Darío antes de ingresar de pronto al estudio, ¿cómo se comportaba Nelson? Mire, todo lo que te digo, sencillo y auténtico. Yo creo que es la esencia del ser humano, ser auténtico. Darío Gómez, él podía estar en la radio, en la televisión, nunca dejó de ser el mismo, nunca presumió de nada. Él llegaba al estudio y hablaba, como usted lo ve, de una manera particular, sencilla, sin rebuscarse ninguna palabra, ningún vocablo. Era un hombre auténtico, que es otro aspecto importante de un ser humano, ser como uno es, con su cultura, la tenga o no, pero ser auténtico. Eso era Darío Gómez, siempre además atendiendo a las personas. Yo me acuerdo que muchas veces, hace unos años él venía a Cali, se quedaba en un hotel en el centro, le llamaba Hotel Plaza, y iba a recibirlo, a desayunar con él por ahí cerca y caminábamos por el centro. Caminar JJ con Darío por el centro de Cali, donde todo el mundo lo conocía. Usted en una cuadra, que duraba más de media hora, porque todo el mundo lo paraba a la fotografía, a un autógrafo, en esa época era más autógrafo que fotografía, y atendía a todo el mundo con cariño, con amistad, siempre sonriente, repito, humilde, es que la humildad y la gratitud son fundamentales en cualquier ser humano, JJ. Nelson, inevitable preguntarte sobre ese remoquete que precisamente nació en Cali y que tú fuiste artífice de ese remoquete, ¿cómo fue la creación para que él se le llamara el rey del despecho? Ese remoquete nació en Cali, ayer hicimos una entrevista en la emisora hermana Radio 1, yo contaba eso, y una señora nos escribió toda brava que yo, ¿por qué decía eso que no era así? Y a él le dije, mija, mire, yo no estoy aquí para ganar puntos para nada porque no me interesa, yo estoy hace rato al otro lado del río, al otro lado más del bien que del mal. Lo digo porque me lo preguntan y porque el mismo Darío en entrevistas que ha hecho para RCN, para Caracol, para emisoras y para la mía lo ha dicho siempre, había un evento en Cali, yo la otra vez era empresario artístico en el año 92, 93, 94, yo tenía un evento en el Parque de la Caña donde siempre hay eventos con él y él venía el día anterior del evento a hacerle publicidad al mismo, ya llegó un viernes a un espectáculo de esos por ahí en el 92 repito JJ y estábamos en una entrevista como a esta hora por la tarde y al final de la entrevista yo le dije a Darío a los oyentes y les dije después de haber entrevistado con él y tal amigos oyentes los invito mañana pues no me queden mal al Parque de la Caña a Boletería tal y tal para que disfruten de Darío Gómez el rey del despecho y entonces ya sigo llamando a la gente y sigo llamando y diciéndole el rey del despecho cuando terminó la entrevista me dijo Nelson me encantó lo que me dijiste ahí ¿qué te dije? yo ni sabía qué había dicho de esas cosas que uno como locutor espontáneo le nace en JJ el rey del despecho dijo él me gustó eso y lo voy a adoptar como mi seudónimo como mi remoquete y dígale Darío pues eso acabo de hacer aquí las cosas que nacen así y el día siguiente el día sábado en el Parque de la Caña yo lo presenté de nuevo y como a él le había gustado la frase volví y le dije ante 8 mil 9 mil personas aquí está con ustedes en vivo Darío Gómez lo presenta Radio Calidad el rey del despecho así se quedó el año siguiente grabó su álbum y lo tituló así y hay una canción que se llama así el rey del despecho esa es la historia real y él lo dice nació a veces él no menciona la emisora es una emisora de Cali se refiere a Radio Calidad esa es la historia Nelson precisamente pues para hacer un paralelo con respecto a otra situación de una persona también que se fue pero obviamente como lo fue Freddy Rincón y nos contaba precisamente en este espacio Harold Sa una de las personas muy allegadas que compartió esa noche precisamente antes de su deceso de su partida en ese fatídico accidente que tuvo aquí en Cali y decía que él como que presentía y que le estrechó en un abrazo y se fundieron en una palabra como tratándose de despedir quizás tú Nelson con Darío pasó pasó ese tipo de episodios sentiste que de pronto Darío se estaba despidiendo en algún momento en días antes de cuando estabas hablando con él no tengo que ser honesto Jota no él estaba muy bien de salud yo hablé con él hace unos días y hablamos de un evento que pensábamos hacer acá con él en un pueblo hablé con Olga me lo pasó a él Olga es la esposa la vi hoy día y le pregunté por la salud pues ya Darío tenía 70 yo Nelson como un cañón todavía trabajando me decía Nelson me decía papi estoy trabajando mucho tengo muchas la agenda pura hasta lo noté chévere jovial era un tipo jocoso jacabandoso a veces de doble sentido como buen paisa era muy alegre y lo noté bien chévere estaba bien de salud un tipo que se cuidaba que vivía muy bien que se alimentaba muy bien a veces tenía una especie de gimnasio pequeño donde vivía y hacía bicicleta y tal entonces yo la muerte es así de traicionera JJ le estaba bien le falló el corazón y fue un infarto pulminante casualmente hoy esta mañana estaba yo haciendo remembranza en la emisora que un día como hoy hace 31 años murió Olimpo Cárdenas Moreira el gran cantor de la ayer y Olimpo murió en Tuluá igualito Olimpo estaba en una presentación en el parque Escarpete en Tuluá y se sintió mal del corazón un dolorcito lo llevaron al camerino y se desmayó lo llevaron al hospital de Tuluá Uribe y ya estaba muerto cuando llegaron ya no había signos vitales un infarto pulminante exactamente lo que le pasó a Darío estaba en una reunión en la oficina y estudio de grabación en Medellín con la familia conocí a unos amigos productores se sintió mal se desmayó pensaban que era como él tenía azúcar un bajón de azúcar tal lo llevan a la clínica tratan de reanimarlo me dijo Lucía a su esposa y le dijeron no Olga Darío está muerto llegó ya sin signos vitales un infarto pulminante eso le puede pasar a cualquiera y le tocó a Darío a los 71 años irse y dejarnos un legado maravilloso se ha muerto un ídolo para dar paso JJ a una leyenda Nelson a título según tu experiencia cuál crees que es la canción que de pronto va a ser ese hito de los colombianos que van a recordar siempre a Darío mire JJ es que es muy complejo me ha hecho esa pregunta el tema emblemático de él es Nadia Eterno con el cual veo que todo el mundo lo despida además en las grabaciones que él dejó dice que quiere que lo despidan cuando muera con esa canción y se la van a cantar y la han cantado miles de artistas allá pero casualmente yo estaba anoche con mi yo tengo toda la colección firmada por el que me regaló estoy sacando un listado de las 100 canciones de Darío Gómez para un especial que vamos a hacer en la radio a nivel nacional y usted se encuentra con muchos títulos ocurre y vuelvo con el ejemplo de Olimpo Cárdenas que le preguntan cuál es la canción de Olimpo Cárdenas o de Caballero de Julio Jarmillo usted no puede decirlo es que hay muchas eso pasa con Darío este virtuoso de la escritura de la composición tiene tantos títulos personaje que yo no atrevería a escoger uno la Diez Eterno es como el emblema que tiene cada artista pero le quiero asegurar que hay mejores canciones que esa en el repertorio de la gente que conoce que escuchan por la radio que lo disfrutan cuando él se presentaba ante multitudes aquí en Colombia y en todos los regiones de la patria él tiene mucha música uno puede hablar de más de 100 títulos de canciones que otra ventaja todas eran interpretadas pero eran escritas por él impresionante el legado ese acervo musical que dejó Darío bueno que va a pasar con las regalías Nelson usted que conoce un poco más de ese pues mire esto pasa hombre como ese tema también lo hablábamos esta mañana con una cadena radial hermana que pasa ahí pues Darío un hombre que empezó muy humilde cuando Darío venía aquí se venía en bus que me buscaba en la emisora yo tenía un jipeto viejito un carrito yo tenía un Nissan Patrol y yo se lo pensaba para ir a Jamundí para ir al Cauca a Buga a hacer promociones yo lo llevaba y me regalaban en esa época 20 mil barras para la gasolina y tal entonces mira que era muy humilde hoy día Darío es un hombre usted sabe que cobraba mucho dinero y dejó mucho dinero propiedades y bueno lo merecía porque trabajó mucho y Dios le dio el talento un artista como Darío es un artista que anualmente solamente con Saico recibía entre 800 900 millones de pesos anuales en regalías aquí en Colombia solo de una entidad como Saico no estoy hablando de Asintro ni de Acoden que generan otros dividendos y eso no más local un artista como Darío de la familia queda muy bien económicamente los hijos de él Olga su esposa y las regalías a nivel internacional también llega mucho dinero y eso lo hereda eso lo hereda la familia hasta que viva el último heredero eso nunca se pierde o sea ellos quedan muy bien y esas regalías siguen llegando y caso curioso cuando vuelve un artista es cuando más plata empieza a producir por regalías y por ventas de discos mira es una realidad increíble ¿no Nelson? claro Nelson pues agradecerte infinitamente por tu participación por sacar ese espacio por tu tiempo por comentarnos precisamente buena parte de la vida de lo que fue Darío Gómez en vida y te agradecemos infinitamente Nelson mi querido JJ que Dios me lo guarde y también le agradezco en nombre de la música popular que yo tanto quiero defiendo e impulso en darle este espacio en su programa para hablar de esta pérdida total que es el nombre de una canción de Darío de este hombre porque nadie este tema en el mundo de Darío se nos fue gracias hermano mucha suerte muchas ventas prosperidad bienestar para ti y para todos los que nos siguen a esta hora un abrazo y Dios te bendiga Nelson amén gracias hermano seguimos en Metropolite el magazine de la familia colombiana y Vallecaucana a través del canal C de Global TV vamos a mensajes comerciales ya regresamos una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional ven a cabaza todos los domingos y miércoles compra frutas verduras tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios kilómetro 11 vía Cali Candelaria comunícate al 322 711 5054 una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional ven a cabaza todos los domingos y miércoles compra frutas verduras tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios kilómetro 11 vía Cali Candelaria comunícate al 322 711 5054 muy bien seguimos en Metrópolitev el magazín de la familia Vallecaucana esta semana decíamos al inicio de este programa que se conmemoraron los 486 años de la capital del Valle del Cauca en un evento con con algunos personajes de la ciudad y también con algunos periodistas de diferentes medios de comunicación pues también se ventiló la noticia tan importante o se recibió esta conmemoración hablando un poco de ese reconocimiento que se le hiciera a la ciudad a su salsa como en adelante definirla como patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad vamos con la nota aquí en Metrópolitev con la entrega de la placa que reconoce la salsa caleña como patrimonio cultural inmaterial de la nación diferentes representantes del gremio salsero como Edgar Hernán Arce creador del primer programa radial de salsa en Cali Rosa María Tobar primera campeona mundial de salsa caleña y Santiago Bello del semillero de niños melómanos fueron exaltados por su contribución al legado que marca la historia de Cali la distinción no solo destaca un ritmo sino que reconoce el esfuerzo de los diferentes gremios que integran la industria conformada por bailarines orquestas confeccionistas coleccionistas melómanos y escuelas de baile esta ciudad tiene un gran potencial como destino de turismo cultural a través de todo el ecosistema de actividades que representa la salsa caleña lo hemos visto ya con grandes shows que la ciudad ha logrado crear pero también en esas expresiones populares desde el barrio de lo que representan las escuelas de las orquestas comunitarias este reconocimiento implica el apoyo a los procesos de formación y acompañamiento en emprendimientos y procesos de la salsa dejando una ruta para preservar esta manifestación cultural muy bien bueno y ante las la ola invernal que se viene presentando en todo el país especialmente en la capital del valle del cauca se ha elevado el pico de infecciones de enfermedades respiratorias tanto que ha llamado la atención poderosamente no solamente del gobierno departamental y de la sanitaria de salud pública municipal la gobernación ha hecho un llamado para que nos sigamos cuidando para que no bajemos la guardia y que conservemos esas medidas de protocolo como el uso del tapabocas el lavado de manos para tratar de combatir el coronavirus que aún precisamente sigue cobrando vidas en Colombia y especialmente en la capital del valle del cauca vamos a la nota atendiendo las recientes disposiciones del ministerio de salud la gobernación del valle del cauca se suma a las recomendaciones sobre el uso de tapabocas ante el aumento de casos de covid-19 en el quinto pico de la pandemia el ministerio en vista del incremento de las enfermedades respiratorias y del covid hace la recomendación nuevamente de que en aquellos municipios que tienen más del 70% en segunda dosis y 40 en refuerzos que para el valle del cauca son 12 incluidos cali pueden estar sin tapabocas en los lugares abiertos pero está recomendándoles volverlo a usar en los lugares cerrados además de cali los municipios que también cumplen con los porcentajes de vacunación en segundas dosis y refuerzos y cuyos ciudadanos pueden quitarse el tapabocas en espacios abiertos son el cairo ulloa el águila obando la unión la victoria versalles el dovio caicedonia yotoco y san pedro en el resto de municipios del departamento el tapabocas sigue siendo obligatorio en lugares cerrados y abiertos porque no tienen unos niveles de vacunación importante porque hay un quinto pico de covid aunque bajó el número de casos la última semana incrementó el número de fallecidos en la última semana 62 personas perdieron la vida por covid y porque tenemos más de 70 personas en UCI el departamento tiene más de 147 mil vacunas disponibles contra el covid 19 para primera segunda dosis y refuerzos la invitación a los ciudadanos es a acceder a los biológicos una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional ven a cabaza todos los domingos y miércoles compra frutas verduras tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios kilómetro 11 vía cali candelaria comunícate al 322 711 5054 despedimos esta emisión de metrópoli tv a través del canal c de global tv diciéndoles que el alcalde de la capital del valle del cauca ha viajado a la capital de la república para dar a conocer logros de esta administración en materia de derechos humanos educación desarrollo urbanístico y seguridad el médico Jorge Iván Ospina ha destacado y precisó que su estrategia se ha basado en el diálogo como el camino para la resolución de conflictos y la transformación social algo que ha respaldado los diferentes organismos internacionales de derechos humanos y se refiere obviamente al que pasó en el año 2021 frente al estallido social señoras y señoras hasta una próxima oportunidad aquí en metrópoli tv el magazine de la familia valle caucano nos vamos que el señor los bendiga un fuerte abrazo para todos una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional ven a cabaza todos los domingos y miércoles compra frutas verduras tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios kilómetro 11 vía cali candelaria comunícate al 322 711 5054 desde la ciudad que es un sueño de dios atravesada por siete ríos aquella que se levanta en medio de la tenacidad de sus gentes y se envuelve en su residencia la bella ciudad de cali presentamos su programa metrópoli tv el análisis y la opinión de las noticias locales y nacionales invitados especiales y mucho más metrópoli tv porque la ciudad es la gente metrópoli tv conduce jj caicedo bienvenidos a